Ah, el día del amor y la amistad, un día para recordar lo valioso que es el amor que tienes con esa persona especial, a menos de que estés soltero o soltera como yo. Pero seguramente sí tienes amigos y podrás recordar lo valiosa que es su amistad, si no los tienes entonces ya no sé cómo ayudarte. No, espera, sí lo sé, porque en esta ocasión vamos a repasar a las parejas de la animación o ships, como prefieran llamarle, que han quedado en la memoria y corazón de la gente, tanto por su buen desarrollo como por la química que emanan. Esto al grado en que me atrevo a decir que estas parejas te harán creer en el amor y desearás conocer a alguien que sea como uno de los personajes que las conforman. Y como sé que hay muchos de estos tipos de videos, vamos a tratar de mostrar los ejemplares más recientes, para que veas que aún en la actualidad, aún hay gente que es capaz de escribir buenos romances. Por lo que sin más, ¡comencemos! ¿Estás bien? Es mi don. Disculpa por usarlo sin permiso. ¿No estás algo nervioso? Iniciamos con una pareja que formalmente aún no es canon, pero creo que todos sabemos que es solo cuestión de tiempo para que lo sea, y estoy hablando de Izuku Midoriya y Ochaku Uraraka, una pareja que desde el inicio se dejó bastante en claro que su intención es generar un romance, algo que podríamos acusar de cliché o predecible, pero vaya que han sabido vendérnoslo. Pues cada escena que comparten estos dos, emanan una química que muy pocas parejas son capaces de transmitir, hasta me atrevo a decir que llegan a lo empalagoso. Pero aún así, no les miento cuando digo que siempre que hay una escena sobre ellos, lo único que quiero es que se besen y se confiesen de una vez. Vaya, creo que sé lo que siente Mina. Tan solo veamos cómo se establece esta relación desde los inicios, con ellos salvándose la vida mutuamente, uno en una situación más grave que la otra, mostrando un apoyo y hasta un sacrificio para poder ayudarse. Y ver cómo estos dos entablan una amistad en la cual siempre están dispuestos a protegerse y preocuparse, incluso teniendo esos momentos de celos cómicos que realmente nunca llegan a la toxicidad, pero sí nos deja en claro que esas emociones están muy presentes. Y es que, a diferencia de otras parejas de adolescentes, sobre todo de superhéroes, jamás sientes que ellos dos puedan tener discordia. Jamás sientes que su romance sea algo artificial, algo que únicamente se ha impulsado por una parte, más por capricho que por sentimientos. Jamás te cuestionas cómo puede haber sentimientos uno por el otro, si es que no han tenido un momento emocional, porque están ahí. Los puedes ver y sentir cómo sus emociones se desbordan por la presencia del otro, y no de forma tan exagerada y ridícula que causa vergüenza ajena. Bueno, puede que sí sea algo exagerado en algunos casos, pero la emotividad del momento nunca se pierde, al menos así lo sentí yo. Si tuviera que darles una queja a estos, aparte de que se han tardado demasiado en formalizarse, es que hemos visto más esfuerzo de parte de Ochako para contemplar todo este asunto sentimental, y creo que solamente ella se ha cuestionado y aceptado lo que siente por Deku, pero francamente es más de lo que muchos animes de su estilo nos han dado. Los animes suelen ser expertos en todos los géneros, prácticamente hay algo para todos los gustos, pero tratándose de Shorenz, no es un secreto que el romance entre protagonistas suele ser algo que se trabaja a último minuto, y por más que te guste una pareja, no suele ser un buen ejemplo de escritura. Por eso hay que agradecer a Horikoshi de tomarse la molestia en establecer y desarrollar esta pareja prácticamente desde el inicio, solo agradecería que no la haga oficial hasta el final, y nos entregue por lo menos un arco con ellos, ya siendo más que amigos. Pasamos de una pareja que posee muchas virtudes y química que no se ha formalizado, a una que no posee muchas virtudes ni química, pero sí se ha formalizado. Y aún así, creo que al menos la versión que nos compete, sí muestra lo efectivo y amoroso que puede llegar a ser su relación. Hay que ser honestos banda, Scott Pilgrim y Ramona Flowers no son realmente buenas personas, ni tampoco modelos a seguir en cuanto a relaciones. Por un lado, Scott se avienta a ligar a una chica con personalidad de engreída, aun cuando él ya tiene novia, y ni se molesta en romper con ella antes de intentar cualquier cosa. Mientras que Ramona es alguien que no tiene problemas en romperle el corazón a cualquiera, nada más porque se aburre de él. Ahora que lo pienso, sí son tal para cual. Es más, no les miento cuando digo que al ver la película jamás entendí por qué Scott se molestaba y se arriesgaba de tales formas con tal de estar con alguien como Ramona, ya que a mi parecer no valía la pena, y menos con esos antecedentes. Kivetz se veía como la opción perfecta, al menos en un principio. Wow, Wallace tenía razón, no se la merecía. Pero esa perspectiva cambió en Scott Pilgrim da el salto, una historia que, en lugar de enfocarse en la batalla de Scott por ponerla, nos dio un desarrollo para Ramona que hace que empaticemos con ella y podamos ver su redención por lastimar a sus exnovios, al menos a la mayoría. Y hace que pueda concordar en que si alguien como ella es capaz de luchar y reflexionar por tener una relación con Scott, definitivamente vale la pena estar con ella. Incluso ayuda a hacer que Scott también madure y pueda comprender la importancia de una relación, lo que hace que la versión de estos dos sea realmente satisfactorio verlos juntos, sin la necesidad de lastimar a alguien más o poner en riesgo sus vidas. Bueno, si la pusieron, pero esta vez nadie murió y sus enemigos también tuvieron un buen desarrollo. Lo que demuestra que, si alguien está dispuesto a luchar por una relación, una que sí vale la pena y donde tanto propios y extraños estén felices con dicha relación, es más romántico y gratificante que simplemente partirse la madre por una chica que probablemente te bote a las dos semanas. Antes de conocernos, las cosas aterradoras eran aterradoras y esta noche también, porque no estabas ahí para alegrarme, supongo. Entonces estemos juntos. Con toda la aparente popularidad y fanaticada que hay tras esta serie, me sorprende no haberme enterado de ella hasta hace poco, básicamente con el estreno de su otra serie, y aún así quedar fascinado por la increíble química y desarrollo que hay entre sus dos protagonistas. Seré sincero, en un inicio no veía a Uzi y a N como una potencial pareja, realmente los veía más como un hermano mayor y una hermana menor. Es más, Uzi no me caía muy bien que digamos, de hecho sigue sin caerme del todo bien. Pero a medida que avanza la serie, la chispa que estos dos robots tienen sí que es palpable. Por un lado tenemos a Uzi, como una rara y agresiva chica que empieza a tener buenas intenciones, bueno, buenas intenciones para su especie, es incapaz de conectar con alguien, precisamente porque ella los aleja, y por el otro está N, un adorable pero ingenuo robot asesino, que busca su lugar en un mundo donde solo está ahí para matar y morir, siendo el encuentro de ambos lo que hace que sus vidas tengan un propósito y alguien por quien preocuparse. Gracias a ello, Uzi ha podido abrirse emocionalmente con alguien que realmente la escuche, y N ha tenido a alguien que realmente ha querido estar con él, lo que le ha permitido sentirse cómodo y querido en un lugar, básicamente gracias al uno con el otro han podido crecer como personajes y de cierta forma darle sentido a sus vidas. De ahí que no es sorpresa que veamos evolucionar su relación a un romance, donde ambos se apoyen, se defiendan y se cuiden mutuamente, mostrando una preocupación genuina por el otro, básicamente lo que las relaciones estables deben ser. Vaya, hasta llegamos a ver en un momento cómo N se cuestiona si salvar al universo entero o a Uzi, eso es amor, no uno muy sano, pero amor a fin de cuentas. Claro que dentro del contexto general, no hay que olvidar que ambos, especialmente Uzi, son psicópatas vengativos que buscan la extinción humana, o sea, nosotros, y no muestran ningún remordimiento genuino por matar a su propia especie, así que quizás no deberíamos empatizar mucho con ellos. Oye, soy un chicle duro, nunca jamás va a pasarme nada, jamás. Lo sé, yo... Oye, esa frase estuvo rara. Creo que tengo una conmoción. Por un lado, tenemos esta pareja forzada que se hizo más para complacer a una fanaticada que porque realmente sea algo necesario para el desarrollo de los personajes, y por el otro, tenemos esta pareja que si bien era popular en internet, creo que nadie realmente esperaba que se formalizara, pero vaya que lo hizo. No sin antes mostrarnos todo un camino lleno de altas y bajas donde la conexión emocional de Marceline y la dulce princesa fue puesta a prueba y así darnos uno de los clímax más emocionantes y satisfactorios de un ship. Polos opuestos, pero complementarios, un espíritu libre y otro atado a las responsabilidades de gobernar, destinados a vagar juntas por la eternidad o hasta que la muerte la separe, y vaya que han estado cerca de la muerte. Estas dos chicas han tenido que enfrentar de todo para poder estar juntas, y no solo hablo de monstruos o peligros ambientales, hablo de decisiones difíciles y desacuerdos que en más de una ocasión han generado discordia entre ambas, pero al final siempre se preocuparán una a la otra, siempre se van a apoyar, aún por más difíciles que sean las cosas, siempre contarán consigo mismas para cualquier situación que se les ponga enfrente, así sea implicar que una renuncie a su inmortalidad, otra pueda perder su reino, o incluso ambas puedan morir en el proceso, su consuelo será que estarán juntas en ello. Tan es así, que sea cual sea su universo, sea cual sea las variantes de la vida que posean, sea cual sea la situación en la que cada versión de ellas tengan, siempre encontrarán una forma de estar juntas, dando una lucha, un sacrificio, y por supuesto, una aventura para fortalecer su amor. Este mundo cruel, el amor encontré, un mini. ¿Es en serio que nos está grabando puto enfermo? ¿Quién diría que en el infierno, un lugar donde el pecado y la lucuria están a la orden del día, podríamos encontrar una pareja como Moxie y Millie, dos asesinos, con una estabilidad mental y moral de lo más cuestionable, pero si hablamos del amor que se tiene en el uno al otro, es incuestionable. Puede que, a diferencia de muchas otras parejas, Moxie y Millie, no tengan una historia, o un desarrollo romántico, al menos no uno que conozcamos, pero francamente, eso no importa, porque el amor y pasión que desbordan estos dos, con cada interacción que tienen, es de lo más hermoso y sano que pueda haber. Y eso es decir mucho, considerando el tipo de serie, y el lugar donde ésta se desarrolla. Porque seamos honestos, banda, uno pensaría que en el infierno, cosas como el amor genuino, la fidelidad de parejas, y por supuesto, el matrimonio, serían cosas desprestigiadas, y hasta mal vistas. Bueno, de hecho, creo que para algunos así es. O sea, si saben que su gobernante arruinó los dos primeros matrimonios de la humanidad, ¿no? Así que, el hecho de que pueda existir un matrimonio, uno de verdad tan estable y amoroso como el de Moxie y Millie, es un verdadero milagro. Una pareja que a pesar de que sus actos no sean realmente buenos, sí que los unen y les genera una chispa más de pasión, donde a pesar de que no se exentan de complicaciones y desacuerdos, siempre se dispondrán a apoyarse, darse afecto, y no dejar que la autoestima del otro caiga por lo que digan los demás, especialmente Millie con Moxie. Y cada vez que piensen, ¿por qué Bleach está tan obsesionado y de cierta forma celoso de esta relación? Es porque probablemente no haya otra igual de sana, amorosa y apasionada como la de estos dos en todo el infierno, y hasta probablemente en toda la creación. Francamente, cualquier versión de Lois y Clark podría estar en este top, o al menos la mayoría, pero optaremos por la más reciente, o sea, la de Mis Aventuras con Superman, una historia de amor que se logró desarrollar de forma tan efectiva, orgánica y sorpresivamente en tan pocos episodios, incluso antes de que terminara la temporada, algo muy poco común, porque creo que todos saben que normalmente, estos arcos amorosos estarán temporadas o hasta la serie entera. Es por eso que muchos valoramos el romance de Lois y Clark en esta serie, porque no da vueltas y estiramientos a un planteamiento que ya hemos visto cientos de veces, y que al final de cuentas todos saben que ellos van a acabar juntos. Así que, ¿por qué perder el tiempo en una fase que todos los demás exploran, cuando podemos centrarnos en la fase que pocas veces se ve, la de ser una pareja? Y es que además de eso, algo que distingue a estas encarnaciones de Lois y Clark, es la forma en cómo se desenvuelve la química, ya que por lo general, Lois está enamorada de Superman, y suele ver a Clark como un amigo simpático o peor. Aquí, Lois se enamora de Clark, incluso antes de conocer a Superman, lo que prácticamente hace que se enamore de quien realmente es, que vea al chico granjero y sus acciones simples pero nobles, antes del hombre de acero con sus poderosas hazañas, lo cual habla de lo genuino que es este amor. De Clark ni hablemos, el tipo es un pan de dios que tuvo la fortuna de encontrar el amor a primera vista, y tener todos los factores a su favor para que esta relación saliera a flote. Bueno, casi todos. Es verdad que no todas las acciones fueron correctas, es verdad que algunas actitudes no fueron las mejores, especialmente hablando de Lois, pero el hecho de que estas sean sobrepuestas y resueltas ante un afecto genuino, es realmente una buena forma de fortalecer la relación, porque al final, si un romance se disuelve por la más mínima gota de discordia, entonces no son el uno para el otro, y ellos dos demostraron que sí lo son. Así que si hay una razón por la cual aplaudirle a mis aventuras con Superman, no es por ser la serie de DC con mejor acción, villanos emblemáticos, o un tono sumamente oscuro y deprimente, para eso hay más opciones que brillan por lo mismo, sino porque nos presenta a una de las mejores versiones del hombre de acero, y sobre todo, uno de los mejores planteamientos y desarrollos de romance, que podrá tener la pareja más icónica de DC Comics. En una época donde el contenido LGBT era y sigue siendo causa de enojo, cancelación y estúpidas e insoportables discusiones, especialmente tratándose de Disney, es sorprendente ver la buena aceptación que tuvo el romance de Luz y Amity de The Owl House. Bueno, no dudo que por ahí haya una bola de homofóbicos detestando la serie, o que la relación pudo haber tenido algo que ver con que ésta fuera recortada, y ni hablemos de la horrible y tóxica comunidad que se formó en su momento. Independientemente de eso, creo que lo que hace que este romance funcione tan bien, es que es identificable para cualquier persona, especialmente para alguien de la edad de las protagonistas. No es una historia de dos mujeres descubriendo su orientación, no involucra los dramas o prejuicios que esto conlleva. Incluso vemos que la familia de Amity, por más horrible que sea, no muestra disgusto ante este hecho. Es básicamente una historia de amor adolescente, tratada con completa honestidad e inocencia. Da igual si ambas son mujeres, o si una fuese hombre, o si ambas lo fuesen. El verdadero núcleo de este romance, está en como ambas enfrentan sus miedos e inseguridades, para poder encontrar la felicidad de la otra y de sí mismas. No importando los peligros y dilemas que pueda haber en el camino, Luz y Amity se tendrán la una a la otra para dar batalla, y vencer a cualquier adversidad que se puedan topar. Y es que el ver como ambas crecen, con Amity pasando de ser una agresiva y engreída, a una amistosa y segura de sí misma, o Luz siendo una ingenua e inocente turista, a ser una habilidosa y astuta líder y hechicera, y como esto se ve reflejado en su relación, es de lo más satisfactorio. Iniciando como una rivalidad bravucona, pasando por una amistad sencilla, que eventualmente se vuelve más abierta e íntima, hasta convertirse en una relación sólida y próspera. Es algo que realmente no he visto mucho en cualquier medio, y menos así de bien ejecutado. Hasta me hace pensar, porque hay historias que insisten en meter drama romántico, en una relación que realmente no lo necesita. Ver la química que la pareja tiene, es lo bastante satisfactorio como para no necesitar discordia. Si quieren meter conflicto, que sea uno que la pareja enfrente como pareja, que nos muestren lo efectiva que es su unión, que nos enseñen que, para poder vencer las adversidades, no es necesario una discusión o rompimiento, sino que trabajen en equipo. Que es al final lo que las parejas son, un equipo, no solamente alguien con quien desahogar placeres y lujurias, sino alguien con quien puedes contar y a quien apoyar para salir adelante. Y eso es justamente lo que son Luz y Amity. Pero bueno, ahora dime tú, ¿qué piensas de estas parejas? ¿Y cuál otra habrías agregado a esta lista? Aunque si quieres ver el polo opuesto, es decir, las parejas peor desarrolladas de la animación, o las parejas que tienen un Ken, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer click. Y como siempre, no quiero irme sin antes agradecerles a los miembros de mi canal principal, y a mis suscriptores en Twitch. Y además de recordarles que se suscriban, den like y activen la campana, para estar al pendiente de mis próximos videos. Por lo que nos veremos, muy pronto.